La FIFA oficializa el caso Bolivia y les cuento, la casa matriz del fútbol mundial se mantiene en su postura tomada meses atrás con la selección de Bolivia por la participación irregular de Nelson Cabrera, paraguayo nacionalizado boliviano. Recordemos que Cabrera decidió nacionalizarse boliviano y jugar por la selección de dicho país. El estatuto FIFA habla de que si un jugador se nacionaliza y desea defender los colores del país elegido, debe cumplir 5 años de residencia ininterrumpida. De no cumplir dicha regla, el mismo queda inhabilitado y Cabrera lleva solamente 3 años en Bolivia. Perú y Chile no dudaron en hacer la protesta correspondiente y FIFA les dio la razón, a pesar de que Bolivia presentó su defensa. Para La Nación, soy Eder Arcantero.